La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. ¿Cómo les va? Sí, este es nuestro punto de encuentro Destino Buenos Aires. Buenos Aires, qué ciudad, ¿no? Qué capacidad de asombro tiene y nos transmite. Buenos Aires, generadora de hechos institucionales importantes, el atractivo de su gastronomía, de su cultura, de su gente. Esos son los objetivos justamente de este espacio, que hoy comienza y lo hace de esta manera. Muy breve, pues un brindis. No vamos a hacer muchas palabras, simplemente felicitarlos por haber terminado la cursada, por haberse recibido, estar acá presentes. Agradecerles haber elegido el instituto nuestro, que es un orgullo. Y simplemente voy a pedir un gran aplauso para todo el personal docente y no docente en el instituto, y por supuesto a la persona rector que se han dedicado a capacitarlos, y que estamos verdaderamente orgullosos de todos ellos. Así que muchas gracias. De mi parte también, no me queda agradecer más que a todo el personal docente y no docente. La verdad que este año, Fabián, todos los chicos han hecho un trabajo increíble. Estamos muy contentos, estamos muy contentos con el desarrollo. Lo que más nos gusta, que día a día nos estamos esmerando y estamos elevando nuestro nivel. que es un poco lo que estamos buscando de la asociación. Lo que pretendemos de nuestro instituto es sacar los mejores profesionales del sector. Así que muchísimas gracias por este año. Estamos con Julieta, que en cuatro finales termina la carrera de gastronomía. ¿Por qué estás en el ISEC? ¿Qué tiene de distinto el ISEC que quizás no tiene en otros institutos? Primero las instalaciones. Tiene lo mejor, tiene tres simuladores, el de bar, el de cocina, después tiene la cafetería. Tiene un montón de cosas que creo que eso nos hizo crecer porque había como más espacios para trabajar y se acercaba más a la realidad, lo cual eso estaba bueno. Y contame, ¿cómo ves el nivel de los profesores que te parecieron? Muy buenos. Creo que cada vez fueron mejores. Los del tercer año ahora son uno mejor que el otro, la verdad. Estamos muy contentos con los profesores. Al principio fue como todo nuevo, estábamos como un poco nerviosos. Pero después, ahora lo último es como que ya es nuestra casa, la verdad es esa. Es que conocemos a toda la gente, nos queremos nosotros porque ya el grupo está hace tres años juntos. Lo bueno de ISEC es que te da salida laboral, entonces para cruceros, un montón de cosas. Entonces como que es más fácil después insertarte en el trabajo. Contame, ¿cómo es la experiencia de estudiar aquí en el ISEC? La verdad que excelente. Los profesores buenísimos, nos enseñaban muchísimo, aprendimos muchísimas cosas. Por lo menos yo que no tenía solo de ver en televisión o de mirar recetas y qué sé yo. Acá aprendí muchísimas cosas. Mi cuñado es profesor también y me quería que yo también estudie y qué sé yo. Y me convenció y bueno, dije sí, dale, dale. Y la verdad me encantó la experiencia. El lugar de trabajo muy ameno, todo muy excelente, la verdad. Te felicito, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos con Carlos que es profesor aquí en el ISEC. ¿Es el primer año que trabajas acá? El primer año, incorporado este año. ¿Cuál es tu materia? Mi materia es arquitectura, mantenimiento y seguridad hotelera en la carrera de tecnicatura superior en hotelería. Perfecto. ¿Y tuviste ya experiencias de haber trabajado en otros institutos? Sí, sí. En terciario y en universidad tengo actividad docente también. ¿Y cuál es por ahí lo que distingue al ISEC del resto de los institutos? Desde ya, el tema de cómo está implementado la teoría con la práctica en función de las instalaciones, me parece. También la calidad humana, que me encontré, tanto a nivel profesores, personal de apoyo, secretaría. Y los alumnos, bueno, tal vez es que me tocó este año así, pero muy comprometidos y que mismo ellos estaban trabajando en hotelería y en gastronomía. ¿Y con qué nivel de conocimientos para los chicos, digo, te encontraste? Bien, el tema del nivel de conocimiento, la materia es legal y técnica, ¿sí? Y una cuestión, lo que ellos podían traer desde su lugar de trabajo fue valioso. Pero también encontré el plan de estudio bien articulado en función de saberes previos que traían de otras materias. Es una materia de segundo año la que tengo yo a cargo. ¿Hay una salida laboral rápida una vez que terminan y que se reciben? Bueno, me parece que ellos van a poder tener un perfil de egresado que los reposicione como mandos medios en su actividad, ¿no? O poder ellos mismos tener un desarrollo de emprendimiento, que uno de los alumnos está en ese camino. Pero, bueno, en el caso del grupo que me tocó este año ya vienen en la actividad. Lo que terminan acá entonces es de formarse y salen a buscar trabajo para tener una oportunidad laboral y poder aplicar lo que conocieron acá, lo que aprendieron acá. Sí, desde ya que sí. Desde ya que sí. Y, bueno, también hubo quien en el transcurso del cuatrimestre estuvo en proceso de búsqueda. Y, bueno, sí, me parece que habrá sido valioso que estuviese encaminado en una carrera afín a la actividad, ¿no? Y un resumen de cómo fue este primer año aquí en el ISEG. Bueno, yo estoy muy contento, realmente muy contento. Y agradecido de que me hayan convocado y participar en el ISEG. Muchas gracias, Carlos. Gracias.